hola hola mis amigos mi familia de bailadores mis youtubers hello hello my friends my dancer family welcome for one more video of my channel para hoy tenemos un vídeo que muchas personas me han pedido mucho es un vídeo de consejos so we have a tip video today so we are gonna give some tips for you you really want to know all the tips that i have for you today stay until the end and let's get started entonces si quieres o estás interesado en saber los consejos que tengo para ti que los últimos están muy buenos quédate hasta el final y comencemos el primer consejo que tengo para ti hoy es sobre las personas que cantan deja de cantar mientras bailas no es necesario a veces pensamos que a nuestra pareja le va a gustar saber que nosotros conocemos toda la canción o que tenemos experiencia en el mundo del baile o de la salsa el baile social pero no es agradable para tu pareja que tú te pongas a gritar y a cantar completa la canción es más interesante de que cantes un estribillo o un pequeño pedazo que sea divertido o una parte que sea muy famosa pero normalmente no se ve bien cuando estamos bailando con alguien y estamos prestándole más interés a la canción que a la propia persona que tenemos delante no les gusta comprobado un 80% de los bailadores sociales de todas las encuestas que he hecho están en desacuerdo con las personas que se ponen a gritar y a cantar la canción y que no le ponen no le prestan la debida atención que ellos esperan de esa persona así que deja de cantar en voz alta toda la canción ok presta la atención a tu pareja si ustedes han tenido las mismas experiencias que yo pero por ejemplo he bailado con muchas mujeres que por supuesto no es que sean malas bailadoras o algo es que se enfocan mucho en su estilo y en cómo las ven las demás personas que se olvidan de mí y me he quedado muchas veces con mi mano así no sé 10 segundos y no ven mi mano entonces yo estoy como que necesito tu mano vamos a vamos a tener un contacto pero y me quedo triste no ven mi mano entonces un hecho que los bailadores sociales preferimos bailar con una pareja que nos entienda una pareja que se comunique con nosotros una pareja que se enfoque en nosotros una pareja que se deje llevar con nosotros una pareja que disfrute de esa canción de ese momento con nosotros aunque la pareja no vaya a lucir muy bien pero que tenga todas esas características que una pareja que luzca perfecto pero que no tenga ni este tipo de comunicación que no entienda nada lo que tú le estás pidiendo que haga o que no se comunique contigo y que no sientas de que está disfrutando contigo pues muy bien que luzca por mucho estilo que tenga créeme no entonces deja de hacer eso por favor deja de hacer eso the first one is about the singing dancers all those dancers that they are start a song with someone else and they start singing the full song and screaming you know so stop doing that please we don't like it we don't like uh partners that they are singing the full song and they are not paying attention to us so you accept to them with us paying us attention so if you love the song and you want to sing you want to sing sorry uh one important part of famous part of the song so you can do it whatever but it's not looking good if you are paying more you are paying more attention to the song than to your partner so i think um most of the people doesn't like it and it's already a fact because of all the questionaries i already did uh more than 80 85 percent um of the dancers social dancers they don't like it so stop doing that please don't think a song with your dance guys the second tip that i have for you today is about uh about our style so normally we are thinking that in social dance if we are looking good we have 90 percent of the game already winning no for social dance couple social dance is more important the communication the interaction and the fun and the join together you know so i don't know guys you before was experience that kind of situation like you are dancing with a lady and you ask her to turn to the right and she even didn't find out that what you want her to do you know like they are so focused on them style that they can even not communicate with you they don't understand you and it's not that they don't know how to answer this kind of movement it's because they are so focused on them they are so focused on how they are gonna look like and they forget them partner so i think that it's gonna be better if you guys are more focused on your partner than on your style style is always important that that's already a fact but for me it's gonna be better in social dance you know i'm speaking about social dance couple social dance it's gonna be more important the communication the way you command your partner the way you communicate with your partner the way you have fun with this person it's gonna be more more important that the way you're gonna look like believe me stop doing that please el segundo consejo que tengo para ti bailador es acerca de la apariencia física normalmente los seres humanos todos nos preocupamos mucho por cómo lucimos como en cómo nos ven las otras personas entonces cuando bailamos también pensamos que es mejor lucir bien moverse bien o estar atractivos o sexy ante nuestra pareja y nos preocupamos más por eso que por la comunicación ya ves que por la diversión y por un buen comando si somos hombres o por una buena reacción si somos mujeres entonces debido a esto muchas personas o para mí la gran mayoría piensan de que bailar en pareja el baile social en pareja es solamente moverse bien lucir bien y ya tienen ya el 90 por ciento de la pelea ganada no normalmente a las personas en su gran mayoría los bailadores sociales les gusta más una pareja que se entiendan con ellos una pareja con la que puedan disfrutar que no tengan que pensar mucho que puedan solamente bailar sin muchas limitaciones que una pareja que les haga un show recuerden deja de hacer show a tus parejas entonces chicos vamos para el tercer consejo que tenemos en este vídeo para ustedes y tiene que ver mucho con la insistencia insistir 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 esto va bien para las mujeres y para los hombres cuando estamos en el social a veces no sé tenemos un movimiento en nuestra cabeza que queremos enseñar o queremos practicar y no simplemente no nos sale el movimiento para los hombres funciona mucho con las figuras para las mujeres los pasos libres dentro del baile social y a veces tenemos un movimiento que no nos sale simplemente no nos sale entonces insistimos insistimos por ejemplo los hombres con las figuras los hombres tenemos figuras que aprendemos en las clases que vemos en algún vídeo o que creamos para como en el caso nosotros profesores que creamos algunas combinaciones de figuras pero no se ve bien no se ve bien de que intentes hacer una figura cuatro cinco veces porque no te sales e insistir e insistir e insistir primero con eso lo que estás haciendo es mostrando de que no tienes mucha experiencia bailando en el social entonces tu pareja se va a dar cuenta de eso segundo están mostrando mucha inseguridad y mostrar inseguridad hace que tu pareja no se sienta seguro no se sienta cómoda contigo en el caso de las mujeres es similar lo mismo como las mujeres no hacen figura normalmente lo que hacen es seguir a su pareja hay pasos libres hay tiempos libres cuando bailan las mujeres que pueden utilizar para hacer algunos pasitos que les da mucho estilo un paso lo pueden escoger para simplemente cambiar la monotonía o para disfrutar mucho más el baile y a veces hay mujeres que no les salen los pasos y también insisten e insisten e insisten hasta que el paso les haya en una misma canción con una misma pareja no se ve bien porque porque a la vez que estás pensando en hacer un paso y estás insistiendo para que el paso te salga bien ya no estás disfrutando la canción entiendes ya no está disfrutando a tu pareja y eso nosotros lo sentimos ok guys the next point that we are talking about is about insist insist on uh on the steps that are not working on that moment when we are dancing for example for guys when we are trying a figure that is not working so it's better to stop doing that figure and we can try maybe 50 seconds later or maybe one minute later again and if still not working so stop trying you know so you can try just in the next song with the next turner es dejar de decir que no no digan no a las personas que se ofrecen a bailar con ustedes o que les ofrecen bailar con ellos una canción porque a veces he visto en las pistas de bailes normalmente en los festivales y en las comunidades salseras que hay personas que solamente van a bailar con los mejores bailadores o con los profesores o con los profesionales no sé entonces cuando una persona que ellos creen que no está a su nivel se acerca a bailar le dicen que no que estoy cansado o que estoy cansada o que no puedo creo que o simplemente le dicen que no recuerden pequeñas acciones que nosotros hacemos pueden pueden influir mucho en la vida de una persona ya ves aunque nosotros no lo creamos voy a cambiar en solamente cuestiones de segundos entonces para mí es muy importante que todos los bailadores sociales tengan el concepto de que no hay niveles en la pista de baile en la pista de baile no hay profesores no hay profesionales no hay mujeres dejan de bailar con algún buen 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 muy buen bailador y cuando viene una persona o viene otro hombre que no baila muy bien le dice no no estoy cansada entonces tres segundos más tarde vuelve otra persona que es muy buen bailador y le dice vamos a bailar y dice sí y van y salen a bailar y luego se queda como que a mí me dijo que no entonces no 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 lo veo bien porque guys i want to talk to you today and another tip that i want to give to you is about the people that they say no to another dancer so i think there is no level on the dance floor there is not a beginners or advanced or intermediaries in the dance floor there is just dancers there is just social dancer and we have to respect that remember stop saying no stop saying no because that can be too easy for you but that can mean for another people for the one that you are you just to say no it can mean a lot i can change all the point of view of uh or his point or her point of view of the salsa community or or about you do you understand so i think we have to be very careful with this and it is also a meter is also a meter well chicos espero que te haya gustado este vídeo y que hayas aprendido algo o que te ha servido de ayuda así que si ese fue el caso me ayudarías mucho con un like que te suscribas a mi canal si no estás suscrito y que toques la campanita para que recibas todas las notificaciones de cada uno de los vídeos que voy a estar subiendo recuerden clases de baile vídeos de baile sociales tengo muchas listas de reproducciones las pueden ver ahí me pueden seguir en instagram como víctor salsa gonzález en facebook como víctor salsa gonzález también y ya saben compartan el vídeo con sus amigos y ahora so wait for the next one and thank you so much